Bueno, claro que sí, esta es una problemática que se visibiliza en nuestro municipio y no solamente en nuestro municipio, sino en todo el territorio colombiano. El tema de poder lograr la vinculación laboral con personas mayores de 45 años es una problemática grande, es una barrera de empleabilidad gigante. Si bien la constitución política habla de que todas las personas tenemos derecho al trabajo, no habla ningún límite de edad, pero pues de cierta manera los empresarios tienen una visión de que cuando la persona es mayor de edad va a rendir menos o que es más vulnerable a adquirir alguna enfermedad y pues va a traer consecuencias para la empresa como tal. El trabajo que se va a realizar es un trabajo de sensibilización. Si bien conocemos, no existe un tema de legislación que obligue a las empresas o unos temas de beneficio tributario a la vinculación laboral de este tipo de población, como es en el caso de condición de discapacidad. Sí existen unos beneficios tributarios para este tipo de contratación. En este caso no lo existe. Entonces lo que se debe realizar, se ha venido haciendo y se debe fortalecer es un trabajo de sensibilización con nuestros empresarios para que miren de otra manera este tipo de población que está siendo afectada en este momento. Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería como la solución que podrían tomar las personas de la tercera edad para poder tener algún ingreso económico y poder suplir sus necesidades ya que pues no tienen ningún tipo de empleo? Claro. Otra salida, aparte del tema de sensibilización que lo planteo con los empresarios de la región, es revisar también un tema de asociatividad, un tema de organización, el cual pues estas personas puedan tener en común una idea y poder transformarla o materializarla en un proyecto productivo. Sería una alternativa para este tipo de población fundamentalmente también. Bueno, entonces, ¿cuál sería su consejo con el conocimiento que usted tiene para estas personas de la tercera edad que buscan otra salida para poder subsistir? En este caso, en estas personas que resaltan este inconformismo con la exclusión laboral por parte de esas empresas, se puede hacer un trabajo con el Ministerio de Trabajo Territorial de identificación de estas empresas o de estas temporales. Poder tener unas pruebas, ¿cierto?, de que los están excluyendo por la edad y se hace un proceso judicial e disciplinario mediante el cual el Ministerio de Trabajo hace un proceso y un seguimiento a estas empresas. Esto también lo podemos realizar.